GTA, una vaina a otro nivel, ya lo saben, vamos a darle la bienvenida porque siempre la exclusiva en digital, una vaina a otro nivel, vamos a darle la bienvenida, GTA, dime a ver mi hermano, ya tu estas ahi, pero dale a ver, cuéntame de ti hermano, tu sabes por aqui promocionando el tema vamos a hacerlo, ok, lo mas reciente vamos a hacerlo, si porque ya estuve viendo ya parte de otro trabajo que tu has hecho, de un documental, si eduino, acuerdate que con ese video, porque tu te hiciste famoso, imagina, en el video de muchos ay, devuélvete, ya yo, pa Hollywood, si, las mujeres, ya más de que de video, que bueno, ya, cuéntame hermano, dime a ver que tiempo lleva ya en esto del anti-tajes, no tu sabes, tenemos ya alrededor de 4 años ya metiendo manoplas, si, y porque así como metiendo mano, como así metiendo mano, no tu sabes porque hay que ir, en la brega, en la brega, tu eres natural, si tu cantas en una tarima, es a fuerzas rombo de agua o de vicio, a fuerzas del público, ahora voy al público, si el público me motiva yo rompo todo Suéltame, vamos a hacerlo Yo, 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 yo Se desacaste el GDA improvisando en las arrimas Porque tú sabes dónde están las mami lindas Bricando todas las mujeres pa' afuera Yo quiero que hagan una bulla, las mujeres solteras Y las mujeres solteras Y las mujeres solteras El que no levante la mano no se puso desodorante No se puso desodorante No se puso desodorante Brincando, desodorando Brincando, brincando, brincando Dale, 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 señorito Ya, ya, ya Hay muchos que causan vicio Ahora, genuino, el video tiene piquete Oye, mi mierda, felicidades ¿Producción de quién? Tuya, en Simano Yo sabía que por ahí los paulinos son fuertes No, pero que, oye, Simano mete mano a mi mano Entonces, la cafetería Entonces, este nuevo tema se llama Vamos a hacerlo ¿Qué tiempo lleva? O sea, ¿quién está en el beat? Bueno, el tema fue producido por Blachat Bien, Blachat está picando Blachat tiene que dar un porcento Blachat que se comunica en Sunday Music pronto Que no dé un porcentaje de eso Porque mira, Domi Domi ya está flojo ¡Ay! Domi A mí, Domi Pero la verdad que decirle Oye, me he escuchado varios temas De personas Yo no le tengo miedo a nadie Yo no cojo miedo Que me saquen un revólver ¿Qué dios ni el árabe? ¿Qué se ha hecho ese muchacho? No, el tembonao ¿Se fue? No está ahí Lo que pasa es que el persona Una vez le sacó los pies y nueve No, yo pensé afuera el nueve Él al nueve Porque él no le pagaba Es un beidu, güey, loco Es que él no le pagaba el 60 de tuya Está bien, está bien sacado Oye, entonces te está produciendo Blachat Blachat está produciendo ese tema Y próximamente el video viene por ahí ¿También el video? Producción de ese imán Claro Eso vale Te voy a decir algo Porque hay gente que por ejemplo Hacen un video Nadie lo conoce Ahora, si tú quieres que el video se ve en TV Tienes que meter a DJ Yankee ¡Ay! El día es genuino Están los dos En TV derecho usted va Oye, Pajori ¿Qué otra cosa que quiere decir? Nada, decirle a la gente que vayan acostumbrándose Ya Que esto es simplemente el principio de lo que es GDA Ok Que venimos para quedarnos en esta vuelta ¿Tú te consideras que está mejor que los otros? ¿El trabajo que tú estás haciendo está más nivel que lo que han hecho? ¿Cómo te digo? Dí que sí Está a nivel Hay muchos que están trabajando Pero hay muchos que no están ahí nada Que se quiten todo ¿Cómo así? Mencióname uno de los que tuvo dos, tres Porque si tú me mencionas a mí ¿Quién es mejor de quién? Yo te hablo Ahora, yo quiero que tú me digas, por ejemplo Mejor que quien tú estás trabajando Mejor que más de la mitad del género ¿Pero cómo cuál? Porque es de Japón ¿Tú tienes miedo? ¿Miedo no? ¿Ya es que es mejor que uno que hay? Que nosotros no Ahora el video ¿Qué es para el nombre? El video No, no, si no Ahora el video Espérate Ahora el video El video Está mejor que el nueve y medio Que no ha hecho nada ¿Qué es el nueve? El otro nueve No ha hecho nada El loco Que la fiesta Dice que a las nueve de la noche Y que no fue Que si yo Que está mejor El chamato tampoco Ya lo dije No lo que tú quieras ahora ¿Qué es el nombre? ¿Qué es el treza? Pues nada, mi hermano Súper contento Ya lo sabes Siempre se te va a dar el apoyo Chévere Vamos a escucharlo nuevamente DGA Preséntalo Ya te sabes Para toda la gente Que está en sintonía Aquí en 94.3 GDA Vamos a hacerlo Yo quiero invitarte A salir conmigo esta noche Irme yo solito contigo de Bungie Dile a la amiga de tu hermana Y a tu hermana Que le digan a tu ma Y que tienen una pillamada Que no van a amanecerlo hoy en la casa Porque de amanecía Y que vuelven en la mañana Y espérame Que yo te iré a buscar A las diez en punto Pa' irnos a disfrutar Y vamos a ser Vamos a probar Para que solo tú y yo Estamos pensando No te llegas No te llegas